¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Los pioneros del Trash Metal Exorder reclutaron al ex guitarrista de Cannibal Corpse, Pat O'Brien. Para su actuación el domingo 29 de mayo en el Maryland Dead Fest en Baltimore, Maryland, el grupo optó por reclutar a Pat tres meses después de que el guitarrista Marcy Montazeri dejara Exorder, explicando en ese momento en un comunicado que decidió no ser más parte de eso. O'Brien apareció en los titulares hace más de tres años cuando fue arrestado por robo y agresión a un oficial de policía, mientras su casa de Florida estaba en llamas. En el momento del arresto los agentes dijeron que robó una casa y se abalanzó contra un agente con un cuchillo. Los jefes de bomberos encontraron un gran alijo de armas, caja fuertes cerradas y posibles dispositivos explosivos dentro de la casa de O'Brien, incluidas cincuenta escopetas, veinte rifles semiautomáticos, dos armas de fuego estilo uzi, veinte pistolas y dos lanzallamas. Las autoridades también descubrieron miles de rondas de munición así como armas adicionales. O'Brien, quien había sido miembro de Cannibal Corpse durante más de dos décadas, fue liberado de la cárcel del condado de Hisborough el 14 de diciembre de 2018 luego de pagar una fianza de 50 mil dólares. Varios días antes en una audiencia, un juez le dijo al músico, ahora de cincuenta y siete años, que primero tendría que pasar una prueba de drogas antes de que le sea permitido pagar la fianza y salir de la cárcel. En marzo de 2021, O'Brien fue sentenciado a tiempo cumplido y cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar 23 mil 793 dólares en restitución. También se le ordenó obtener evaluaciones de drogas y alcohol y rendir 150 horas de servicio comunitario. Además, se ordenó a O'Brien que se abstuviera de consumir alcohol y sustancias controladas y que se sometiera a pruebas aleatorias. Durante una aparición en un episodio de junio de 2019 en The Jasta Show, el podcast de Jamie Jasta, George Fisher expresó su conmoción por el arresto de O'Brien y dijo, No quiero especular sobre lo que podría haber sucedido esa noche, pero podría haber sido mucho peor para él. Cuando la gente estaba viendo informes de televisión sobre eso en las noticias de Tampa, fueron bastante buenos con él. Simplemente dijeron que era uno de los mejores guitarristas de metal de Estados Unidos y en el mundo, y que es muy respetado. Y en realidad no lo criticaron en absoluto, y lo mostraron en la televisión. En el mundo del metal creo en general que el 90% de la gente todos decían, mejórete pronto. No paso demasiado tiempo leyendo cosas en línea, porque ahí es cuando encuentras gente que solo quiere decir cosas desagradables solo para ser desagradable. En ese momento Fisher dijo que él y sus compañeros de banda esperan con ansias el regreso de O'Brien a Cañival Corpse. Lo amamos, lo queremos de vuelta, pero cuando lo vi con el chaleco, amigo, lloré. Porque acabábamos de llegar a casa de la gira. Le deseamos lo mejor, y estamos esperando ver qué pasa. Tiene un camino por delante aún con problemas legales, y eso está fuera de nuestras manos. Lo apoyamos al 100%, estamos detrás de él al 100%. Thomas es ahora el único miembro fundador restante de Exorder. En febrero de 2021, Thomas dijo que no era extraño para él ser el único miembro fundador restante de la banda, diciendo lo siguiente. En este punto, he tocado con tanta gente a lo largo de los años, tantas alineaciones diferentes para esto y aquello, rellenos y todas esas cosas. Para mí realmente no importa tanto quién está allí, mientras que el material que se está tocando, se esté tocando con el espíritu de esa banda en particular, es suficiente. Y las cosas que estamos escribiendo ahora son increíbles, lo toco para mucha gente que son mis confidentes, la gente realmente ama a la banda. y las cosas. Arribamos de la banda. Y nos vemos en su� accolación. Beleza. Gracias.